Vengo de la Universidad Católica de Santo Guayaquil, en Ecuador, y estoy realizando una estancia de movilidad en la Universidad de Córdoba en la Facultad de Veterinaria. A mí me gustaría ser clínica y cirujana de animales exóticos. Bueno, voy a estar aquí cuatro meses y espero aprender tanto acerca de la ciudad como de diferentes protocolos que se apliquen aquí de veterinaria. Cuando yo me enteré acerca de la convocatoria Erasmus, pues ya me puse en contacto directamente con el CEIA-3 a través del correo electrónico y me asistieron y todas las fases del proceso de movilidad. Quisiera aprovechar al máximo todo lo que puedo aprender para poder aplicar esos conocimientos ya cuando regrese a mi país. Considero que esta experiencia se influye mucho en tu desarrollo personal, tanto como profesional. Sí, tengo mucha es должна estar ocurrida pero creo que escuchemos imágenes, tanto como